Mi nombre es Carlos Iragolo. Bueno, para terminar un poco con lo que dijo acá el presidente, el deporte es salud, así que bueno, bienvenidos todos los deportistas a este club. Bueno, muy agradecida por la convocatoria y creo que bueno, estamos proyectando hacer un buen año de trabajo. Queremos formar primero un plantel de patinadores y de ahí educarlos en el deporte y llegar a hacer a fin de año un festival, una gala para sorprender a toda esta comisión que nos ha convocado y que bueno, desde ya estamos muy agradecidos. Así que bueno, a partir del sábado vamos a estar anotando chicos. Ahora la hora les va a contar bien los días y horarios y bueno, vamos a ver cómo se plantea el año, si podemos más adelante hacer patín artístico y patín competitivo y bueno, crecer, crecer con este deporte y aportar un poco más como todos los otros deportes. Hola, mi nombre es Laura Tosolini. Bueno, también quiero agradecer esta convocatoria. Bueno, yo creo que ya dijeron todo y lo único que resta de decir es que vamos a estar el sábado a partir de las 10 y media que se va a abrir la inducción hasta más o menos las 2 de la tarde. Así que todas las personas que se quieran acercar para preguntar cómo es la disciplina, cómo nos vamos a manejar, les vamos a estar dando toda la información que necesiten. Y bueno, agradecer al presidente y a Julio también por tenernos confianza en esta nueva disciplina que se emprenda en el que...